Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de abril de 2020 y esto es La Contra Crónica. Estamos todavía en España recuperándonos del fiasco de los 650.000 test para detectar el coronavirus de origen chino que no funcionaban. Esto sucedió la semana pasada y que la misma semana pasada y hasta hoy todavía al gobierno le puso contra las cuerdas. Como consecuencia de aquello, de una semana a esta parte, la cuestión está de los test, de los test para saber si estamos o no estamos contagiados de COVID-19. Se ha puesto de moda y ha entrado en todas las conversaciones del país y no solo de nuestro país, sino también de todos los países del mundo porque este problema es global. Quien no haya hablado alguna vez de los test rápidos o haya oído hablar, por lo menos de los test lentos, los conocidos como PCR, es que directamente no está en lo que tiene que estar, es decir, que no está en este mundo. Todo el mundo se pregunta si hay que testar o no hay que testar a toda la población para que así al menos las autoridades tengan más sencillo separar el grano de la paja. Los que deben aislarse obligatoriamente porque están contagiados y así ha quedado visto con el test y los que están sanos y a los que eventualmente pues uno podría dejarse llegar a calle e incorporarse a su puesto de trabajo. Es un tema que en España está muy caliente ahora porque llevamos muchos días dentro de casa, la economía nacional se está resintiendo y hay voces que reclaman esto mismo, que empiece a partir de este mes a aflojarse un poco el tema del confinamiento y que haya mucha gente, los que estén sanos obviamente, que puedan volver a sus puestos de trabajo y puedan volver a salir a la calle. La Organización Mundial de la Salud lleva desde hace más de un mes recordando a los gobiernos que el test es una de las estrategias fundamentales que se deben seguir para enfrentar esta crisis pero no todos le hacen caso, más bien al contrario, el gobierno español es un ejemplo en España de hecho hace solo un mes se bajó la posibilidad de comprar test, al principio se eran unos pocos y luego irían entrando más para ir testando a la población pero no se decidieron por ahí, pensaron que era directamente inútil, es más Fernando Simón el que está llevando todo este tema, al menos el portavoz lo dijo públicamente que no le parecía oportuno en nuestro caso, en el caso español lo que nos estamos dando cuenta es que hay muchísimo infectado que no sabe si lo están, es más muchos llegan a fallecer sin haber dado positivo porque no se les ha practicado la prueba, ya sea por falta de test o porque las autoridades no lo consideraban necesario en aquel momento. Hay sin embargo casos de éxito con Corea del Sur Pura la Cabeza que demuestran que el testado de la población funciona y que es una herramienta muy útil para luchar contra el COVID-19. Pues bien, hoy en La Contracrónica vamos a abordar este tema, este dilema sobre si testar o no al grueso de la población para poner algo de luz sobre el asunto. Tenemos fresco en España el escándalo que estalló hace una semana cuando descubrimos, sí, descubrí primero el gobierno y luego descubrimos todos que los 650.000 test, ojo, 650.000 test nos enteramos un par de días después, al principio era 9.000, luego pasaron a ser 50.000 y finalmente nos enteramos de que era eso mismo, 650.000 test que habían cargado el gobierno a una empresa china y que al llegar a España se descubrió que no funcionaban, que al parecer daban falsos negativos y por lo tanto servían como para nada, porque si daban ese porcentaje tan alto de falsos negativos, pues era como dejar a un montón de positivos como negativo y que esa misma gente pudiese contagiar a mucha más. La historia chocó, chocó bastante por dos razones. La primera, por la negligencia en sí, el hecho mismo de que el gobierno con los recursos que tiene, que son muchísimos, miles y miles de personas trabajando para ellos, pues se equivocasen en algo tan elemental. Vamos, que esto mismo en cualquier otra empresa hubiera supuesto una cadena de despidos dentro de la empresa, un error de compra semejante. Cuando hablamos de 650.000 test, estamos hablando de muchos millones de euros y por lo tanto pues no podían fallar, es decir, era una de estas cosas que no se puede fallar, más a vida cuenta que la propia empresa a la que se lo habían comprado ni siquiera en una empresa era algo así, entre comillas, como una empresa pirata. La negligencia en sí nos dio mucho que hablar, especialmente a los que están criticando al gobierno, la mayor parte de las veces, con razón por su gestión de esta crisis. La segunda es porque solo un par de semanas antes el propio gobierno, el propio gobierno de Pedro Sánchez, había dicho que no era necesario hacer test a la población, que no serviría de nada y bla bla bla. Bueno, lo recordamos perfectamente. Entre una cosa y otra, habían pasado solo tres semanas, menos de tres semanas, diría yo. En esto se ha acelerado un poquito la historia en este último mes. Si nos cuentan hace solo mes y medio que nos íbamos a encontrar hablando de estas cosas y en nuestra situación personal actual, no nos lo hubiéramos creído. Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que cuando pensamos en nuestro yo del mes de febrero, del mes de enero, no digo ya, del mes de octubre del año pasado, parece que estamos pensando algo así como en la prehistoria de nosotros mismos. Pero no, esto pasó hace relativamente poco tiempo. Bien, aquello que hizo el gobierno en aquel momento, que hizo el gobierno de Pedro Sánchez, de decir que no hacían falta test, que no era necesario, que no serviría de mucho, era justo lo contrario de lo que estaba recomendando en aquel momento la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo, una organización internacional, que aunque tuvo en esto del COVID-19 unos comienzos muy decepcionantes, especialmente a lo largo del mes de enero, no supo estar a la altura ni la organización ni, por supuesto, su presidente. Con este tema, a partir de mediados de febrero más o menos, por ahí, empezó a afinar el tiro y a calibrar la gravedad real de esto. Ojo, no les estoy quitando culpabilidad que la tienen, especialmente en la primera fase de la epidemia, pero a partir de mediados de febrero la OMS empezó a informar de una manera mucho más seria y más apurada de lo que realmente estaba sucediendo. De los fallos imperdonables muchos casos de la OMS se hablará largo y tendido durante muchos años, no sé si su presidente, que es un etíope llamado Tedros Adhanom, terminará pagando por esto, tendrá que dimitir, no tengo ni idea. El hecho es que sí tendrán que dar respuesta a algunas preguntas, especialmente las relativas a su gestión de este asunto al principio de la crisis, allá por el mes de enero, cuando se declaró en China. Podría ser que los chinos también hubiesen metido a la OMS, que tampoco es extraño, no dejaron entrar un panel de biólogos internacional a Wuhan, allá por el mes de enero. El gobierno chino se lo impidió, en eso supongo que Tedros Adhanom se escudará, ha llegado el momento. Bueno, pues este mismo hombre, Adhanom, dijo en una rueda de prensa, el 12 de marzo, es decir, cuando faltaban tres días para que se decretase el confinamiento en España, que no podíamos combatir el virus si no sabíamos dónde estaba. Podría decir eso de una manera clarísima, de la misma manera que no puedes combatir a un ejército enemigo si no sabes dónde está, es decir, no puedes pegar tiros de ciego, que decimos en español, y es la verdad, es dar tiros de ciego, si yo no sé dónde está el virus, cómo puedo combatirle, al menos de una manera eficaz. Adhanom, unas semanas antes, había insistido también en una rueda de prensa, en que la estrategia a seguir esto no solo fue una rueda de prensa, sino que se encargaron de hacerlo a través de un comunicado que se distribuyó en todo el mundo, en todos los idiomas posibles. Bien, pues habían insistido en que la estrategia a seguir debía cubrir todos los flancos. Era esto que dicen ahora los consultores de una estrategia 360. Pues eso mismo, tenía que confinarse a la población, pero no era suficiente con confinar a la población, sino que también tenía que testarse a la población, tomar medidas de distanciamiento social, etcétera. Vamos, por resumirlo mucho, ¿qué tan importantes eran los confinamientos y los aislamientos como, desde la población quiero decir, como practicar todos los test que fuesen posibles? Ya está, vino a decir eso y esto, ojo, estoy hablando de hace más de un mes, del mes de febrero. En este punto es bueno recordar que existen dos modos de saber si estamos contagiados de COVID-19. Es decir, no vamos a ciegas ni muchísimo menos. Hay dos maneras de saberlo. Vamos a verlas así brevemente para que ya de paso pues las sepamos todos. La primera es mediante un test que se llama RT-QPCR. Este es un hombre técnico, aunque lo que leeréis por ahí por los periódicos sea eso del test PCR lo hacen para abreviar, obviamente, y que no nos aprendamos tantas iniciales juntos. Bueno, se le conoce, si decís el test PCR del COVID-19, todo el mundo os entiende. Lo que hace este test es detectar la presencia de ARN del virus en nuestro organismo. Este virus en concreto, este coronavirus, el SARS-CoV-2, no tiene ADN, tiene ARN. Así de simple es, para que os hagáis una idea. Bueno, así de simple, pero nos está amargando la vida. ¿Qué se hace? ¿Cómo se practica este test? Es muy sencillo, se toma una muestra de saliva, lo habréis visto por televisión seguramente, como le venden ahora un palito en la boca, y mediante un aparato que se llama termociclador se detecta la presencia del virus en cuestión. Nada más. Esto del PCR es una tecnología, no ira antigua, pero sí muy consolidada ya. Prácticamente todos los laboratorios del mundo tienen un aparato de estos para realizar este tipo de test, no sólo del coronavirus, sino de mil cosas, porque al parecer este procedimiento del PCR se utiliza para muchas cosas. Bien, pues desde la muestra, desde la toma de la muestra, mejor dicho, desde que le han metido el palito al tipo en la boca, hasta el resultado, pasan aproximadamente dos, tres horas, en circunstancias óptimas estoy hablando. Es decir, que tengas poco menos que el laboratorio a tu servicio. Si fuese un test masivo PCR harían falta más horas. Es decir, seguramente lo te lo darían hasta el día siguiente. Estamos hablando en el mejor de los casos. Probablemente, no lo sea ciencia cierta, pero me lo puedo imaginar que a los políticos españoles que les han hecho el test se lo habrán hecho a través de PCR, porque este no tiene dudas. Tiene una fiabilidad de prácticamente el 100%. Eso sí, el test PCR es laborioso, bastante laborioso. Lo he hablado con un profesional del ramo y me ha explicado que lleva bastante trabajo y requiere, además, personal cualificado. Es decir, que no cualquiera. Tú no solo puedes hacer uno a sí mismo. Tienes que saber manejar esa máquina, el termociclador este maldito que os he dicho. Y, en fin, saber un poquito lo que estás haciendo. Por lo tanto, ya está limitado. Está limitado en cuanto al personal que puede practicarlo. Solo se puede hacer en laboratorios, laboratorios debidamente equipados. Eso sí, es lento, ya os he dicho, unas cuantas horas. Y bien, tiene una serie de inconvenientes que yo creo que están a la vista. No hace falta detenerse mucho en ellos. Esa sería la primera. El primero de los test. El segundo, que es el del que habla todo el mundo y con el que se columpió el gobierno español hace una semana, es un test basado en anticuerpos. Es el que se conoce, o conocemos todos, como test rápido. Es el que compró, los que compró el gobierno de Sánchez. Lo que se hace en este es que se toma un análisis de sangre, una muestra de sangre del paciente. Y el test, estos son fácilmente reconocibles. Seguramente habréis visto alguna fotografía, por ahí, son unos dispositivos similares a un cigarrillo electrónico de los pequeños. Los pods, estos que salieron hace cosa de un par de años. El paciente lo que hace es que se le toma ahí el, bueno, sopla, se le toma el, bueno, en el caso del este habría que meterle simplemente un poquito de sangre y con eso bastaría. Pues como si tenéis la idea de lo que es un cigarrillo electrónico de estos pequeños, os haréis la idea completa porque he estado mirando distintos modelos y todos son muy parecidos. Bueno, pues en el interior de este dispositivo hay anticuerpos sintéticos naturalmente que detectan, una de dos, o detectan las proteínas de la cápsida del virus o los anticuerpos propios que es que van con la saliva, que van con la sangre, perdón. Este test es muy rápido, entre la toma de muestras y el resultado pueden pasar aproximadamente unos 10 minutos. Este sí se puede hacer de manera ambulatoria, uno llega, le hace la prueba y a la vuelta de 10 o 15 minutos sale la enfermera y le informa al paciente. Esto es lo que hay, nada más. No se lo puede, uno practicará a sí mismo, pero sí se puede hacer de una manera rápida, se puede practicar de manera masiva. No son, como veis, exactamente iguales, tienen sus diferencias. El de PCR es mucho más preciso, como ya os he dicho, los falsos negativos son marginales, mientras que en el de anticuerpos pueden producirse falsos negativos. Los hay más precisos y menos, pero vamos, rondan el 90% aproximadamente, siempre que no sean como los que compró el gobierno español, es decir, que estén y que funcionen bien. Es decir, si dan falsos negativos, por ejemplo, he preguntado también en qué casos, si estás, por ejemplo, ya infectado, pero todavía no se ha producido tu respuesta inmune, por lo tanto no tienes, no has desarrollado esos anticuerpos para combatir el virus y bien, pues el test no es que estén malas condiciones ni sea defectuoso, simplemente que tú todavía no tienes esos anticuerpos que el test necesita. Como vemos, no es un asunto complicado de ninguna manera, es tanto un test como el otro, se pueden, están disponibles, además ampliamente disponibles, por supuesto en el primer mundo muy disponibles y también son fáciles de, sobre todo los rápidos, de llevar al tercer mundo y a casi cualquier rincón del planeta, porque como os digo, el test rápido es muy pequeñito. Así que aquí en este punto, más que hablar de infección, de lo que deberíamos empezar a hablar es de detección. Es decir, no cuántos infectados tenemos, sino cuántos detectados tenemos. Esta batalla por detectar casos, que ahora mismo estamos ya en esta misma, por combatir el virus, obviamente, pero una de las maneras, como os dije antes, más eficientes de combatir el virus es detectar los casos. Es, como decía Adhanom, Tedros Adhanom, es detectar, saber exactamente dónde está nuestro enemigo. Nuestro enemigo es ese virus microscópico y tenemos que saber exactamente dónde lo tenemos, es decir, qué personas ha infectado y qué personas no. Pues esta es la batalla que viene librando países como la batalla del detectar, la de luchar contra el virus. Evidentemente, todos los países lo están haciendo, pero el caso de detectar es la que viene librando países como Corea del Sur. Desde que vieron, se encontraron con sus primeros casos. Desde que comenzó, sobre todo, el contagio comunitario, a mediados del mes de febrero, os lo recordaréis, en aquella iglesia evangélica de la ciudad de Daegu, durante el mes de febrero, cuando todavía en Europa, esto no podíamos ni imaginar la que nos venía encima, pues lo observábamos un poco como el que mira mariposas en un terrario, qué sé yo, pues mira lo que está pasando en Corea, que si los oficios de estos cristianos evangélicos se habían contagiado entre todos. Supongo que si leéis el periódico recordaréis todas estas historias con las que nos obsequiaban los periódicos hace solo mes y medio. Bien, pues lo que están haciendo los coreanos, hacen muchos test PCR y hacen también, han hecho, están haciendo muchísimos test rápidos, de estos basados en anticuerpos. El test rápido es barato y se puede producir en masa. Os preguntaréis cuánto cuesta un test de estos. No sé, yo por ejemplo he pensado en comprarme uno para saberlo. ¿Se pueden encontrar por internet? Bueno, se puede encontrar la referencia por internet. Hay tiendas en las que lo venden y te lo enviarían a casa. Bueno, ya sabéis cómo están los envíos por internet últimamente, que tardan más de la cuenta, pero en prácticamente todos los lugares están acabados. En venta al detalle, los precios que yo he encontrado rondan los 60 euros, en algunos lugares 70 euros. Por supuesto, en todos los sitios que he mirado estaban más que agotados porque hay muchísima demanda de ellos. Pero vamos que por estar se lo puede comprar uno como se puede comprar, pues qué sé yo, un cigarrillo electrónico. También te lo puedes comprar por internet y no son especialmente caros. Ojo, que me parece bastante, 60 euros, pero yo los pagaría encantados, encantado para saber si estoy o no estoy infectado. Bueno, ahora menos, porque como llevo ya tantos días completamente aislado, pues casi, casi puedo dar por seguro que no estoy contagiado. Pero hace solo una semana no me hubiera importado saberlo y más que nada por cuestión puramente mía. Si sé que estoy contagiado, asumo que se van a presentar los síntomas en los próximos días y tomaré las medidas oportunas. Bien, esto es una de las cosas que no nos ha permitido nuestro gobierno, saber a nosotros mismos pudiendo detectar una enfermedad que no tuviésemos el modo de hacerlo. Bien, esto, digo, los 60-70 euros cuestan al detalle en comercios de internet, pero se pueden encontrar por mayor, si los compran, por ejemplo, un laboratorio, investigadores, por 10 euros, 8 euros y si lo compra grandes pedidos, como por ejemplo los que están haciendo los gobiernos, los sistemas sanitarios salen aproximadamente por 6 o 7 euros, aproximadamente, más o menos, estoy diciendo. Ojo, muchos de estos contratos ni siquiera se sabe el número exacto, la cantidad exacta de dinero, pero bueno, rondan aproximadamente los 6 o 7 euros. Es decir, que por 280 millones de euros se puede testar a toda la población española, que está compuesta por 47 millones de personas, toda, incluidos los bebés que acaban de nacer, la gente muy mayor, los que llevan en su casa dos semanas jugando a los videojuegos de manera incansable y que ya vivían aislados y que siguen estándolos. Es decir, todos. Para el Estado pensaréis que 280 o 282 millones de euros es mucho dinero. No, no lo es. Para el Estado español, desde luego no. 280 millones de euros se los gasta en circunstancias normales en cuestión de segundos. Vamos, para que os hagáis una idea. 280 millones de euros es la subvención, he estado mirando subvenciones por esta cantidad, es la subvención que ha recibido Talavera de la Reina, provincia de Toledo, de la Junta de Castilla-La Mancha durante esta legislatura, ni siquiera en solo un día o solo un año, durante lo que llevamos de legislatura para proyectos de interés social. Es una noticia que me he encontrado del mes pasado, no del mes pasado, no del año pasado, de diciembre. Es lo que el gobierno entregó al sector turístico tras la quiebra de Thomas Cook el pasado mes de octubre. Aprobó un paquete pequeño de ayudas para ciertas zonas, sobre todo de las Baleares y de Canarias. Es lo que el Estado destina 280 millones de euros anualmente de promedio a los partidos políticos. Y así desde hace muchos años. Los partidos se llevan, todos los partidos, se llevan aproximadamente entre 200 y 300 millones de euros de subvenciones. Los partidos, como ya sabéis, no viven de sus afiliados, viven básicamente de subsidios públicos, en torno al 80-90% de los ingresos de un partido, pero vienen del Estado y son esto. Es decir, testar a toda la población española, costaría lo mismo de lo que nos costaron los partidos políticos en el año 2019 y lo que nos costarán en 2020. Caray, no parece que España vaya a entrar en bancarrota por testar, repito, a toda la población, que ni siquiera sería necesario testar a la población. Contestar a un porcentaje significativo bastaría. Y ojo, estoy hablando que, de verdad, que no estoy pidiendo ni muchísimo menos que se teste a los 47 millones de españoles. Que con que fuesen una cuarta parte, yo ya me daría más que por satisfecho. Al principio podría haberse, cuando empezó toda esta pesadilla, ya por principios de marzo, podría haberse hecho, por ejemplo, solo en Madrid, en la zona cero de Madrid, en los lugares donde más casos se estaban presentando, Alcalaenares, ciertos barrios de Madrid donde más casos había, y luego ya ir extendiéndolo a otras partes de la geografía nacional. Estos son, exactamente estos son los números que hicieron en Corea del Sur. Y es la razón por la que llevan testada a tanta gente. A día de hoy, según datos suyos, es casi medio millón de personas. Especialmente, y con predilección, por zonas del país como Daegu, que es esta ciudad donde se dieron los que empezó el contagio comunitario. Esto les sirvió para aislar automáticamente a los que habían dado positivo. La mayor parte, como bien sabemos, en Corea dieron negativo. Los positivos fueron confinados en el acto, además les confinaron con mucha energía. El gobierno les vigilaba el teléfono, les vigilaba las cuentas corrientes, las tarjetas de crédito para cerciorarse de que no salían de casa y no se ponían a contagiar por ahí. Bueno, el resultado lo tenemos a día de hoy, día 3 de abril. Corea tiene unos 10.000 casos confirmados y solo han tenido que lamentar 165 muertos. Si esto lo comparamos con España, pues la verdad es que a día de hoy estamos con 102.000 casos y 9.000 muertos, más de 9.000 muertos. Conocer el número de casos es francamente útil. Sirve para, por ejemplo, y esto me parece utilísimo y creo que los que me estéis escuchando y trabajáis en el sector sanitario me daréis la razón, sirve para hacer previsiones sanitarias y previsiones importantísimas según están los hospitales. Es decir, si sabes, por ejemplo, que en una ciudad concreta o en un pueblo concreto hay 100.000 personas contagiadas y entre un 3 y un 5 por ciento esas personas, sabes porque se conoce hoy la incidencia de este virus en la población, van a acabar en el hospital. En ese momento sabes que te espera una avalancha de 3.000 o 5.000 personas en las clínicas a lo largo de los próximos días, de las cuales muchas terminarán precisando atención en las unidades de cuidados intensivos. Esto permitiría, y es lo que ha permitido, por ejemplo, a los coreanos adelantarse al virus y no ir detrás de él a revolque, como hemos hecho en España hasta el momento presente, que hemos sido siempre detrás del virus y nunca en ningún momento delante del virus. Si se hubieran practicado los test en el mes de marzo o incluso en los lugares donde empezó el contagio comunitario, los focos donde empezó el contagio comunitario, se hubieran podido actuar mucho más rápido. Y no solo eso, sino que además se hubieran podido hacer previsiones que, no digo yo, que no hubiesen impedido por completo colapso en hospitales y demás, pero los hubiesen disminuido bastante. Sirve también para conocer la tasa real de mortalidad, que ahora mismo no la conocemos en España. Se están haciendo simples estimaciones. Se calcula que tenemos un exceso de la tasa de mortalidad muy superior, un 30%, una cosa así, sobre lo que debería ser normal en comparación con otros países. Y no lo sabemos por dos razones. La primera, porque desconocemos el número real de infectados. Como se ha testado muy poco, pues básicamente nos movemos a base de síntomas, en muchísimos casos. La segunda, porque por falta de test, ni siquiera a muchos enfermos, teniéndolos ya en el hospital, se les ha hecho la prueba. Ha habido gente que ha fallecido, como os decía antes, de coronavirus, pero en ningún momento se puede decir que ha fallecido de coronavirus porque no estaba testado como tal. Sirve a España como ejemplo de lo que no se debe hacer. Es decir, como ejemplo negativo para otros países que están entrando en la curva ascendente. Caso del Reino Unido, o caso de Estados Unidos, o de países de Hispanoamérica donde el asunto se está empezando a poner serio, como es el caso de Chile o de Ecuador. Es decir, que la experiencia nos dice que hay que testar a tanta gente como sea posible. También por razones económicas, ojo, es absurdo mantener a la población contagiada, no contagiada, perdón, metida en casa, mano sobre mano, mientras la economía se derrumba. La industria farmacéutica además está trabajando a contrarreloj, tanto para poner en el mercado los test suficientes, como perfeccionando los test, los que ya existen, los test rápidos concretamente. La Casa Abbott, por ejemplo, esto es una noticia que leí ayer, ha anunciado un test, bueno en este caso no es el rápido, es el PCR, que estará disponible, es una maquinita, un aparatito muy aparente, está de diseño, que estará disponible en breve y que reduce la duración del proceso, el test PCR es el más preciso, recuerdo, en apenas 5 minutos, cuando antes hacían falta varias horas. Esto posibilitará hacerlos mucho más rápido y que puedan llegar, no sé si a ser masivos, pero desde luego a que se puedan aplicar a mucha gente, a un número de personas en muy poco tiempo. Caray, esto es clave porque lo que llega a la vacuna y el antiviral, algo que no estará disponible hasta dentro de bastantes meses, saber quién está contagiado y quién no está contagiado, es fundamental, es una de las armas más poderosas que tenemos en el arsenal. Yo creo que, y creo que estamos en abril ya, pocas cosas nuevas, tenemos que descubrir sobre esto, no emplearla es además de irresponsable y responsable, es suicida. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Diego de Colombia, que nos cuenta cómo está la cosa por Colombia. Te cuento que aquí la cosa también está dura, ya llevamos más de 15 muertos y casi mil diagnosticados, y eso que, como ya has discutido en tu programa, no se hacen en la totalidad los test que se deberían. Las situaciones donde trabajo, están trabajando casi que a media máquina, poniendo casi todo su personal de salud en los servicios de medicina interna y UCI. Yo ejerzo cardiología, entonces básicamente estamos haciendo casos muy graves de síndromes coronarios de infartos. Por otra parte, pues ayer escuché tu programa sobre los bríos. Me pareció muy interesante, te agradezco mucho toda esa información, por ahí un detalle sobre que en alguna parte, en lugar de decir melomanía, dijiste mitomanía, porque es un error ahí en la ejecución del lenguaje. Y lo otro es que, pues como te has dado cuenta, te he escrito en varias ocasiones, y lo he borrado, pero con esto que ocurrió con esto que ocurrió del rey de Taiwán, donde se fue con toda su comitiva para un lujoso resort en Taiwán, es un delito decir algo en contra del rey, y entonces ellos hicieron un hashtag, un numeral, diciendo, numeral para qué necesitamos el rey. Yo, desde que hiciste la contrahistoria de Simón Bolívar, siempre he querido preguntarte eso, cuál es la necesidad de los países desarrollados, de tener un rey. Yo no he visto que el rey de España haga algo durante esta crisis de España, pero sí tienen una serie de privilegios que son injustos con el resto de la población. Esos privilegios se repartirían de mejor manera y y sí, me parece una figura decorativa y lujosa. Entonces, quería saber tu posición respecto al rey, si ves posible algunos movimientos que en el futuro hagan una salida gradual de esta figura en los países como el tuyo y como Inglaterra. Muchas gracias, un abrazo. En Colombia, por lo que veo, el problema no ha hecho más que empezar. Diego, te digo la verdad. Ten en cuenta desde dónde te hablo. Hay por ahora mil casos, mil casos confirmados, quiero decir, y hay 16 muertos. En fin, no hace falta que te llamas, eres médico y por lo tanto te lo puedes imaginar y estarás siguiendo la información que te llega desde Europa, especialmente desde España y desde Italia. Ya sabéis lo que os espera. No tenéis más que mirar lo que está pasando aquí, que se reproducirá indiscutiblemente allí. Respecto a lo que me comentas de The Berth, el programa que hice del Contrapunto el otro día, pues no sé si dije mitomanía en algún momento, pero vamos, mitomanía no es sinónimo de melomanía, son dos cosas distintas. No sé en qué punto lo dije, pero bueno, que los grupos de rock a menudo tocan más la mitomanía, como bien sabes, que la melomanía. A menudo son las dos cosas juntas, pero vamos, muchas veces es solo pura mitomanía. No tienes más que ver a los cantantes de reggaetón, que la parte melomaníaca la tienen muy disminuida. En cuanto a lo que me cuentas del rey, pues a ver, he dicho muchas veces aquí que soy partidario de la monarquía, como lo son millones de británicos, de noruegos, de holandeses y de canadienses también. Porque sí, Canadá es una monarquía, una monarquía de su monarca es, bueno, es la reina de Inglaterra, supongo que lo sabrás. En España nos funciona bien. El rey hace su trabajo, el que le fija la constitución, lo hace competentemente, lo hace además con nuestra propia historia, la institución monárquica, la historia de España, la tenemos desde hace siglos y bien, luego sirve pues como elemento unificador por encima de partidos políticos y lo más importante de todo, aquí es que la disyuntiva no es la monarquía de una república como la de Estados Unidos, aquí la disyuntiva es la monarquía de una república popular. Así que, en fin, yo creo que la elección está clara. A todo esto, una cosita ya, un detalle, en Taiwán no hay rey, en Taiwán es una república, la república de China, si es como ese es el nombre oficial del país. Bien, vamos ahora con Tomás, que tiene una pregunta sobre las consecuencias monetarias de todo esto. Buenas, Fernando. ¿Crees que podría producirse hiperinflación del euro o del dólar en esta recesión? No es ningún secreto que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo están imprimiendo billetes sin parar, pero, no sé, ¿crees que hay riesgo de que se pongan las cosas más feas todavía? Digo, en relación al fíat y a su valor. como con estos ocho estos ocho últimos años hemos estado solamente subiendo, he estado subiendo el valor de todo sin parar, de todo, ¿no? Ya había más de uno que lo estaba denominando como la Everything Bubble, como que la burbuja de todas las cosas y yo creo que tampoco le faltaba mucha razón. Yo no me lo creía, pero el jueves no sé qué jueves exactamente, pero el de hace dos semanas se desplomó el valor de todas las criptomonedas a la mitad. Entonces, me he puesto a pensar y me da la sensación de que con la cantidad absurda de dinero que está creando la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que bueno, hace poco la Reserva Federal, no sé si la Reserva Federal o el Tesoro, crearon dos monedas ceplatino cada una equivalentes a un trillón de dólares. Una cosa impresionante. A ver, no creo que este sea el fin del fiat y no va a pasar algo como lo de Zimbabue y Argentina, o al menos eso espero, pero que se podrían ver tiempos oscuros para el fiat. Pues mira Tomás, no te puedo decir a largo plazo, pero a corto el principal indicador del valor de la moneda fiduciaria, que es el precio de la onza de euro, se está manteniendo estable por ahora, en torno a los 1.500 dólares, como sabrás, está aún lejos de su máximo allá por 2011, recuerda, cuando se superó la barrera de los 1.800, hace un par, nunca llevó a los 2.000, hace un par de años estaba, acuérdate, bajó, estaba unos 1.200, 1.300 por ahí y desde entonces ha subido, ha subido algo, pero no mucho, como ves, y además no se ha correspondido en absoluto con la crisis del coronavirus. El otro indicador que tenemos para saber el, bueno, hay unos cuantos, pero estos son por la comparación, ¿no? Estos son los más habituales, es el del Bitcoin, pues el Bitcoin también se mantiene estable, pegó un bajón el mes pasado, como bien dices, y desde entonces se mantiene pues en torno a los 5.500 dólares, creo recordar, por ahí, recuerda que el verano pasado se puso a 10.000 dólares, el Bitcoin ya sabes que es una divisa un tanto volátil, va de arriba para abajo, tiene, si miras su, también es muy joven, el Bitcoin no tiene un histórico como el que tiene el oro, así que no sé por dónde irá la cosa, si te soy sincero, pienso que los bancos centrales pues hacen lo que se esperaba que iban a hacer, que es meter dinero en el sistema, pero vamos, esa liquidez no se tiene, no tiene necesariamente que ir a los precios, también inflaron la masa monetaria todo lo que quisieron y un poquito más en el año 2009-2010 y donde se refugió toda esa liquidez extraordinaria fue en el mercado financiero, se inflaron las bolsas y bueno, y aquello sirvió para financiar pues todo tipo de proyectos empresariales como ha sucedido en los últimos 10 años, ¿no? De donde te crees que han salido los Teslas y todo ese dinero para desarrollar pues la cantidad ingente de aplicaciones para móviles que hay hoy en el mercado. Bien, vamos ahora con Helder que tiene dos cuestiones. La primera pregunta tiene que ver con lo que has dicho sobre los militares rusos que están en Italia. Cuando lo escuché me quedé espantado, más que espantado, asombrado. No, espantado, no, asombrado. Y es, si tú te imaginabas hace 10 años o 15 años con Obama al mando o con Yusbus al mando a militares rusos en territorio OTAN campando libremente y si esto tiene que ver con el tema con el tema de que Donald Trump ha querido un poco encerrarse y mirar Estados Unidos de puertas para adentro y no tanto como lo han hecho otros dirigentes americanos que sí que han sido mucho más expansionistas. Pues, George Bush, como hemos dicho, Obama, etcétera. La política más o menos que ha tenido Trump de decir primero América y América primero y América para adentro. y claro, evidentemente, si esto responde a una actitud distinta de Estados Unidos que ya no quiere quizá seguir siendo el policía del mundo. Y la segunda pregunta tiene más que ver con el tema económico y es si este sería el momento idóneo de instalar una renta básica universal. Esta idea que se lleva escuchando en España sobre todo desde Podemos pero en el mundo desde hace ya cientos de años. Creo que fue Thomas Paine el primero que lo comentó. Idea que ha pasado por Milton Friedman, etcétera, etcétera. Que es la disruptiva idea de darle dinero a la gente de forma incondicional. ¿Crees que ahora sería el momento de algo así? Incluso hay gente de derechas que está abiertamente proponiéndolo. No solamente por salvar económicamente a las familias y a la gente y a los individuos que eso por descontado sino también por intentar salvar el sistema económico o por intentar salvar el capitalismo en sí porque hay empresas que aún pueden seguir produciendo y vendiendo y si el nivel de vida de la gente en general que no puede trabajar cae quizá darle dinero a la gente es una forma de que esas empresas puedan seguir funcionando quizá no a lo mejor no como antes pero saliendo un poco del paso. Pues esas son mis dos preguntas. A ver Helder lo primero creo que tiene más que ver con el shock repentino que ha supuesto esta epidemia ha abierto pequeñas fisuras por las que se está colando Putin nada más hace cuatro años con Obama hubiera sido impensable pero es que hace seis meses con Trump también simplemente pues que ha pasado lo que ha pasado lo que está pasando respecto a la segunda pregunta que me haces a ver para una renta básica necesitas dinero previamente si no no sé qué renta básica vas a hacer a no ser que lo hagas con dinero recién impreso pierda valor y esa renta básica dentro de un año no sirve para nada no puedes ni comprar un kilo de azúcar con ella de hecho en cierto modo ya tenemos algo parecido a una renta básica pero en especie que crees que es el estado del bienestar tú recibes un montón de servicios que si sanidad que si educación que cultura etcétera que en muchos casos no has pagado mucha gente no los ha pagado ya está recibe un montón de servicios que no ha pagado directamente hay gente que no no contribuye pero recibe todos esos servicios bueno estos te los están pagando otros obviamente a ver si me dicen que te van a dar eso mismo pero en metálico pues ya tienes una renta básica ahora bien cuando se refiere a una renta básica universal etcétera lo que se está refiriendo es a una paga una paga porque sí bien en ese caso no solo tendrían problemas para obtener el dinero sino que disuadirían a mucha gente de trabajar y la convertirían en dependientes crónicos del estado esto último lo de convertirlos en dependientes crónicos quizá les atraiga algunos de los políticos ya sabemos a cuáles pero lo primero es decirlo el dinero pues es más difícil no creo que nadie se lo preste dinero que valga quiero decir la gente le dice ¿quieres una renta básica de 600 euros? sí, sí, sí mañana dámela que ya sé en qué gastarla ¿quieres una renta básica de 600 euros devaluados como el Bolívar? no, eso no con los que no puedas comprar ni un y medio kilo de arroz no, no, eso no no, no, no entonces en ese caso me tienes que dar no 600 sino 600.000 ah, ya es distinto así que la clave es que sea dinero o dinero fuerte que valga para algo y eso lo tienes que o producir o te lo tienen que dejar no puedes no te lo puedes inventar vamos, no sale de la nada bien, vamos ahora con Miguel que nos habla de cómo se están comportando los medios en España a razón de las últimas tres semanas una cosa así con esto de la crisis del coronavirus hola Fernando ¿cómo estamos? a todos los que nos escuchas en este gran programa de libertad bueno, pues estamos asistiendo a lo que significa una propaganda totalitaria de guerra las preguntas son manipuladas y los periodistas que no están de acuerdo se van al garete ¿no? nos hemos quedado sin actividades parlamentarias sin control parlamentario y estamos en manos de unos dudosos gestores incompetentes ¿no? no vemos a la familia sufriendo la playa de los suyos cosa que en Italia sí no vemos enfermos prostrados en los hospitales no vemos ataúdes y en definitiva no vemos la verdad por tanto hemos renunciado aparentemente por un bien que es la vida pero a unos derechos que ha habido que luchar por ellos ¿no? ¿y qué hacemos? ¿no? esperar a las preguntas diseñadas por la asesor de gobierno ¿no? y el mismo día que se cobran los autónomos se pagan 15 millones de euros a los medios que son fieles al relato socialista comunista bueno pues esto es lo que hay vamos a ver qué va a pasar y pienso que el malestar va creciendo ¿no? aún así al final no valen caceroladas sino valen votos ¿no? y espero que esos votos lleguen pues para demostrar que no queremos incompetentes en el gobierno gracias pues sí Miguel muchos medios están luciendo estos días como bien sabemos todos están sirviendo algo así como de correa de transmisión de los mensajes del gobierno más de una manera desvergonzada y no 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 esa no es la misión de los medios de comunicación sino la de contar y explicar lo que pasa sin más amos que su audiencia y cuando el gobierno está actuando como está actuando el nuestro la de fiscalizar el papel del gobierno no la de lavarle el trasero pero bueno esperemos que su audiencia se lo termine demandando muy bien pues con esto vamos a ir a pasar ya a Pizarro que nos habla del tema este de los samaritanos los nuevos samaritanos que yo os comentaba ayer hay muchos contagiados enfermos y severamente enfermos post covid-19 en el mundo y a Vladimir y Xi le duelen todos y por lo que sea le duelen especialmente los contagiados y enfermos italianos así que se han puesto a pensar qué podrían hacer ellos por los italianos y han concluido que pueden enviar material sanitario variado gratis y caro cobrándolo haciendo al tiempo una campaña propagandística de lavado de cara conmovedor estos tipos pensando en la desgracia italiana han cavilado en cómo sacar provecho de la misma y a ello se han aplicado igual que aquel sacerdote troyano advirtió sobre el caballo diciendo temo a los griegos incluso cuando traen regalos yo no puedo evitar recelar de quienes maltratan a los propios y pretenden ser samaritanos para los demás un cura saludo de pizarro y con esto queridos amigos terminamos la contra de hoy ya sabéis yo os emplazo no a que volváis mañana por la contra crónica porque mañana hay contra historia así que la contra crónica volverá por aquí con un contraplano el sábado pero mañana tenemos en el canal vecino la contra historia así que hasta mañana amigos Gracias.